Video, PH, Podemos Hablar, Telefe, Andy Kuznetsov les consultó a los invitados de su programa, PH, Podemos Hablar, si alguna vez fueron o les fueron infieles. Valeria Lynch, tomó la posta y dejó sorprendidos a todos sus compañeros con una confesión. Fui muy infiel y me fueron infiel. Yo llegué a seguir gente con un detective, contó la cantante, con firmeza, pero tentada de risa. A Héctor, caballero, indagó Andy, con los ojos muy abiertos, en referencia a su expareja y padre de sus dos hijos. Ella respondió con un gesto afirmativo. Sí, el detective, me mandaba todo un detalle y nunca lo podía enganchar. Yo lo quería enganchar, porque sabía. Esto sí que no lo conté nunca, agregó entre risas. Siguiendo con la humorada, Andy le consultó, y nunca le encontró algo el detective. No te reconoció que caballero le pagaba más, no, es genial. Esto lo cuento porque pasó hace 30 años o más, reafirmó. ¿Cómo llamas a un detective? ¿Quién te pasa el teléfono? Le preguntó Federico Bal, otro de los invitados al ciclo. Ella contestó, ni me acuerdo. No creas que soy la única que ha hecho esto, me decía todo lo que hacía, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y agregó, no me era infiel en ese momento, o en ese día. Tampoco iba a pagar una fortuna. Punto. Lintz, reveló que finalmente caballero admitió que le era infiel, tanto lo inché que me tuvo que decir que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!